¿Qué es un día, astronómicamente hablando? Parece una pregunta simple, pero no lo es. Algunos podrían decir que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Pero eso no es del todo correcto. Existen múltiples formas para medir el tiempo. El tiempo solar, tiempo solar medio, tiempo sideral, solo por nombrar algunas. Lo que sí está claro es que el día lo hemos dividido en 24 horas. Ahora, no profundizaré por qué 24 y no 10, 20, 36, o lo que sea. Eso da para un video completo. Pero, ¿qué relación existe entre la hora que da tu teléfono, la posición del sol en el cielo y la duración del día? Eso lo descubriremos fabricando un reloj solar aquí, en AstroVlog. Un reloj solar, en principio, es bastante simple. Todo lo que necesitamos es un disco donde se marcan las horas y algo que proyecte sombra. Un lápiz, un palo, o lo que sea. Este objeto que proyecta la sombra lo llamaremos Nomon. Existen diversos tipos de relojes de sol, pero el que fabricaremos hoy es un reloj solar ecuatorial. Entonces, si un reloj de sol no es más que un palo que proyecta sombra, ¿servirá enterrar un palo en el suelo para saber la hora? No, no sirve, y por varias razones. La primera es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,4 grados con respecto al plano del sistema solar. Por lo tanto, el movimiento del sol en el cielo cambia día a día. Y eso no es todo, porque la órbita de la Tierra en torno al sol es una elipse, lo que complica bastante las cosas, pero las hace muy interesantes. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente. ¿Cómo medimos entonces una vuelta completa de la Tierra sobre su propio eje? Para eso necesitamos algún punto de referencia. Podemos utilizar al sol o las estrellas. Si la Tierra fuera estacionaria, ambas mediciones nos darían exactamente lo mismo. Pero como la Tierra no es estacionaria y tampoco plana, las mediciones nos van a dar números distintos. Antes de responder la pregunta y adentrarnos en el fascinante mundo de la medición del tiempo, quiero agradecer a 3M por auspiciar esta serie de videos de experimentos caseros, donde comenzamos con un espectroscopio casero, fabricamos también un proyector solar con una caja, un telescopio casero, un proyector solar utilizando binoculares y hoy fabricamos un reloj solar. Ha sido un proyecto muy entretenido, donde a partir de experimentos hemos descubierto fenómenos científicos muy interesantes. Y valoro mucho el genuino interés de 3M en auspiciar esta iniciativa para fomentar la curiosidad y mostrar lo entretenida que puede llegar a ser la ciencia. Gracias nuevamente a 3M, ciencia aplicada a la vida. Medir una vuelta completa de la Tierra no es trivial. Si miramos el Sol y las estrellas, vemos que salen por el este a medida que van subiendo con respecto al horizonte para luego ponerse en el oeste. Cuando cruzan el punto más alto en el cielo, atraviesan una línea imaginaria que hemos llamado meridiano local. Y el momento en que un objeto pasa por su punto más alto en el cielo se denomina tránsito. Para medir un día, tenemos que medir el tiempo que transcurre entre dos tránsitos solares. O bien, escogemos una estrella cualquiera y medimos el tiempo que pasa entre dos tránsitos consecutivos. O sea, lo que estamos midiendo es el tiempo que pasa cuando el Sol o una estrella vuelve al mismo punto en el cielo. Pero aquí viene el problema, porque cuando medimos dos tránsitos solares, nos da un número distinto a cuando medimos dos tránsitos estelares. Es más, si es que medimos dos tránsitos solares en septiembre, nos va a dar un número distinto a si lo medimos en diciembre. ¿Qué está pasando aquí? Si visualizamos los movimientos de la Tierra como si estuviéramos mirando desde arriba, vemos que una vuelta completa sería algo así. Sin embargo, mientras la Tierra rota sobre su propio eje, también se desplaza en su órbita, por lo que con respecto al Sol, la Tierra debería girar un poco más para completar una vuelta completa. Entonces, si medimos dos tránsitos de una estrella, nos dará lo que se conoce como el día sideral, que equivale a 23 horas, 56 minutos y 4 segundos aproximadamente. Ahora, como el día lo definimos en 24 horas, las estrellas salen por el horizonte 4 minutos antes, día tras día. Y por eso vemos constelaciones diferentes en invierno y en verano. Ahora, si medimos dos tránsitos solares a mediados de septiembre, cerca del 18 de septiembre, nos dará 23 horas, 59 minutos, 38 segundos. Sin embargo, si hacemos la medición cerca de Navidad, nos dará 24 horas, 30 segundos. O sea, más de 50 segundos de diferencia. Y eso se debe a que la órbita terrestre es una elipse, por lo que cuando está más cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando está más lejos, por lo que el tiempo entre dos tránsitos solares cambia. En enero, la Tierra está en su punto más cercano al Sol, llamado perihelio, por lo que su velocidad de traslación es mayor que en julio. La variación en esta duración también viene influenciada por la inclinación del eje de rotación de la Tierra, pero esta explicación es bastante más compleja y no quiero dejar este video ni tan largo ni tan denso. Entonces, ¿cómo medimos la hora? Debido a las variaciones de la posición del Sol en el cielo, tenemos dos formas de medir la hora. Una con la posición real, que llamaremos tiempo solar, y otra tomando el promedio del movimiento del Sol en el cielo durante un año, que llamaremos tiempo solar medio. De hecho, el tiempo solar medio es la hora que dan nuestros relojes, y no representa fielmente la posición real del Sol en el cielo. Lo que haremos ahora es fabricar nuestro reloj solar sabiendo que estaremos midiendo el tiempo solar, no el tiempo solar medio. Pero existen métodos de conversión utilizando matemáticas simples en base a lo que se llama la ecuación del tiempo. No profundizaré sobre la ecuación del tiempo en este video, pero si te interesa, déjamelo aquí abajo, en los comentarios. Y aquí están los materiales que vamos a estar utilizando. Comenzamos con un pedazo de cartón, idealmente blanco, para poder dibujar nuestro dial, donde estarán las horas del reloj. Como Nomon, utilizaré un palito de comida china, funciona bastante bien. Necesitamos además un compás, un transportador, lápiz para marcar. Yo estaré utilizando el lápiz mina, por si me equivoco, para poder borrar y hacer correcciones. También necesito un cuchillo, cinta para fijar algunos elementos. Y también necesitamos algún método para dejar nuestro reloj solar inclinado. Yo estaré utilizando este atril, pero puedes utilizar un pedazo de cartón o algo, para que quede fijo con un cierto ángulo. Y lo que se me olvidaba, también vamos a utilizar tijeras. Entonces lo primero que voy a hacer es con el compás dibujar un círculo. Y es importante hacerlo con el compás, porque de esta manera voy a saber exactamente dónde está el centro. Y antes de sacar el compás, quiero marcar muy bien el centro. Entonces ahora procedo a recortar. Y ya tenemos listo nuestro círculo. Voy a marcar los nombres de las caras, porque vamos a tener una cara que apunta hacia el norte y otra hacia el sur. Entonces vamos a comenzar con la cara que apunta hacia el norte. Y vamos a dividir nuestro círculo en 24. ¿Y por qué 24? Porque el día tiene 24 horas y el sol recorre en promedio 360 grados en 24 horas. Por lo tanto, cada hora equivale a 15 grados. Entonces con el mismo transportador o con una regla, voy a hacer una línea horizontal de lado a lado, pasando justo por el centro. Y la hago de lado a lado porque quiero marcar la misma línea al otro lado. Marco aquí al lado, continúo un poquito la línea, hago lo mismo hacia acá. Y de esta manera tengo las marcas para hacer exactamente la misma línea en el lado sur. Entonces lo que voy a hacer ahora es marcar ángulos de 15 grados y voy a dibujar todas las horas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dependiendo de la cantidad de horas de luz que haya en el lugar donde vives, quizás puedes llegar hasta las 9, 10 de la noche. Eso va a depender de lo que tú quieras hacer. 15, 30, 45, 60. Con las marcas de grados ya hechas, voy a hacer la línea completa atravesando el centro. Y ahí tenemos lista nuestra cara norte. Ahora tenemos que hacer lo mismo en la cara sur. Ahora voy a marcar las horas. Y aquí viene la parte importante. Porque lo que tenemos que hacer en la otra cara es poner exactamente el mismo número al otro lado. Es decir, atrás del 6 ponemos las 6 y atrás del 18 ponemos el 18. Con el cuchillo voy a generar un pequeño agujero en el centro donde puedo pasar el palito de comida china. Y aquí tenemos nuestro nómon. Así de simple. Si tú quieres, puedes utilizar un atril o una base para poder posicionarlo de manera correcta en base a la latitud del lugar donde estás. Por ejemplo, aquí en Santiago estamos a 33 grados de latitud sur. Por lo tanto, yo tengo que dejarlo orientado a 33 grados. Y el nómon, este palito, tiene que estar apuntando a lo que se conoce con el nombre de polo sur celeste. Que es la prolongación del eje de rotación de la Tierra. Me tengo que preocupar que el 2 se quede justo abajo. Entonces ahora debo medir una inclinación de 33 grados. Y para eso voy a utilizar una aplicación en el teléfono. Ahí está. Entonces, así de simple, mido los 33 grados. Y ahora voy a fijar el atril para que no se mueva. Y para eso utilizaré esta cinta que se llama DuckTail. Lo que tenemos que hacer es apuntar el sur hacia el sur y el norte hacia el norte. Y dejar la línea exactamente en el eje norte-sur. Y para eso podemos utilizar una brújula o el compás de nuestro teléfono. Ahora, es muy importante apuntarlo al norte geográfico y no al norte magnético. Que es el que nos entrega la brújula o el compás del teléfono. Para eso lo que voy a hacer es utilizar mi teléfono. Irme a la configuración del compás y decirle que me entregue el norte real. Ahora, con el reloj solar listo, tenemos que orientarlo en el eje norte-sur. En el hemisferio sur, el nómon debe apuntar al polo sur celeste. Y en el hemisferio norte, será al revés. La diferencia en la hora que marca este reloj solar con la que dice nuestro teléfono, se debe a la distancia a la que nos encontramos con respecto al uso horario que define cada país y si estamos en horario de verano o no, ya que en verano se adelantan los relojes una hora. La diferencia no debe ser más de 16 minutos, salvo cuando estamos en horario de verano. El tiempo solar medio y el tiempo solar aparente son iguales en 4 días del año. 15 de abril, 14 de junio, 1 de septiembre y 25 de diciembre. Quiero que me cuentes en los comentarios la diferencia que marca tu reloj solar con la que dice tu teléfono. Amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo quiero ver las fotografías del reloj solar que ustedes armen, así que por favor etiquétenme en redes sociales, me encuentran como AstroBlog y utilicen el hashtag ciencia en casa. Yo seguiré mirando la hora utilizando el reloj de sol y comparándola con la hora normal y nosotros nos encontramos en un futuro video.